Hola, gracias por ver Wikibiography. Esta vez te presento a una modelo muy famosa en las redes sociales, Caitlin Carey. Es una modelo famosa en Instagram que nació el 12 de mayo de 1990 en la ciudad de London, Inglaterra. Actualmente reside en Seattle, Estados Unidos. Esta modelo se ha hecho muy famosa por publicar fotos y videos en donde muestra su estilo de vida. Modelando sus atuendos, su belleza es incomparable. Es una rubia de ojos claros, cabello castaño. Actualmente se encuentra en una relación, tiene una hija. Y esta modelo también es empresaria, emprendedora con una clínica dental. Su altura es de 5 pies y su peso es de 53 kilogramos. Las medidas de su cuerpo son 34, 25, 35 y su patrimonio neto se estima en unos 400 mil dólares. Y tiene más de 108 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Te agradezco por ver este video. Recuerda suscribirte y darle like. Gracias por ver el video.